Historia sobre el amor. Una de sus favoritas. Entonces, vamos a kohach y zakohach. Obviamente, kohach es nuestro aspecto imperfectivo, es estado de amar y empezar a amar tiene prefijo za. Entonces, zakohach. Bueno, escuchamos esta historia del amor. Entonces, kocham moją dziewczynę, mojego chłopaka od dwóch lat. Perfecto. Entonces, yo amo moją dziewczynę, minovia, mojego chłopaka, minovio od dwóch lat. Perfecto. ¿Qué pasó? ¿Cómo me enamoré? Entonces, zakochałam. En pasado, sabes, la versión femenina es diferente de la masculina. Solo por una letra. Zakochałam. Feminino. O, masculino. Zakochałem. Się. W mojej dziewczynie, repito eso, w moim chłopaku. Jak tylko zobaczyłam. O, wersión masculina. Zobaczyłem go na dyskotece. Perfecto. Entonces, aquí tenemos una historia del amor, como la gente se conoció, como la gente se enamoró. Entonces, mira, ya están dos años. Kocham moją dziewczynę, kocham mojego chłopaka. Pero bueno, ¿cómo empezó? Zakochałam się. Zakochałam się, gdy zobaczyłam. Gdy zobaczyłam. El hombre va a decir lo mismo, pero... Zakochałam się i zobaczyłam. Bueno, ellos se conocieron en una discoteca, en un boliche. Y tú, escribe la historia de tu amor. Sé que ustedes, mis estudiantes, tienen un montón. La mayoría de ellos, llega o por el amor, o por la amistad, o por una nostalgia. Así que, quiero escuchar también tu historia. Kogo kochas, od kiedy, jak się zakochałaś. Zakochałeś. Te leo.